Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo meterle un aparato de rayos gamma X a mi solidaridad que tú hablabas de ella? ¿Cómo ponerle un radar? ¿Cómo ponerle un radar? Este, este, un radar, un radar a mis emociones. No lo veo. No hay un radar a mis emociones. 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 de instantes para los cuales el reloj no alcanza a medirlo porque no es el tiempo de la alegría y que reloj hay que mida el tiempo de la alegría que reloj hay que mida el tiempo del dolor el tiempo de la infancia el tiempo de la vida y el tiempo de la muerte pero la televisión vende tiempo el pancho el de la radio vende vende tiempo vende espacio y vende un sistema vende pura madre porque digo, que es lo que está sucediendo y todo eso entra al examen profundo de el sentimiento del mensaje de la señora Vázquez Mota por decir algo te voy a decir algo que me caló y que amerita un reconocimiento amerita es definitorio definitorio yo creo quiero entender que es algo que dibuja pero tú al que define sí, pero pues es muy sencillo muy sencillo lo definitorio es lo que define lo que dibuja lo que te da una idea lo que hace que tú pienses catalogues evalúes consideres y tengas el conocimiento de lo que es pasa inadvertido en la radio y en la televisión si no te das cuenta estás metido en tus ondas y lo dicen y nada más ayer en la noche veía también un programa de televisión donde Denise Merkel tenía tres disque expertos en bueno y la tecnología y una idea de encuestas y pues de esos agentes que levantan las cosas para formar opinión y hicieron una comparación interesante aunque nunca ya de los lados por supuesto de cómo se contacta públicamente cada uno de los tres candidatos ya definidos hicieron a Peña Nieto en primer lugar con tomas muy amplias de que se vea mucha gente muy importantes muy cálido de brazos abiertos con él estudiaban el lenguaje corporal sin voz y bueno así pasó Jotecina que es nota y pasaron a López Obrador también pero no se pudo con que me trataban de ser objetivos y a la hora de la religión Roma López Obrador me está marcando con un dedo y decían eso es mi vestido de Fidelis es un caudillo y bueno después tomaron segmentos para ver cómo era su expresión facial y por último compararon su contacto con la gente y bueno ahí viene el contacto con la gente por más que me buscaron imágenes donde no estuviera sonriente lo peor a otros no lo lograron ¿verdad? pero este es que es un caudillo o sea están y dijo claramente Denise Merkel es que la gente vota por lo que ve esa espotización de la política de los 30 segundos del máximo que nos piden pasar en esta televisión y lo reconocen abiertamente ¿no? fue fue interesante de ver cómo está pensando la televisión sí pero no van a decir te aseguro te apuesto lo que quieras que esta Denise Merkel o Francis Merkel como se llame no dijo televicracia ah no para nada no supones no lo dicen no es prohibido claro bueno a ver ¿qué te está contando? ah pues me estaba aquí hablando precisamente de esa falta de ética en la comunicación que no permite que haya una honestidad una decencia en los medios al informar no te estaba diciendo de un güey que dijo que este la super emotividad la super ah el discurso fue super emocional y este evidentemente que tiene el mecanismo lo científico la mercadotecnia lo institucional de las universidades para lograr la venta para retroalimentar el conocimiento y para exponer una serie de ideas que van ligadas que van muy muy ligadas a atrévete a ser grande a control mind que eran las babosadas de mi época para lograr superarse y todo y lograr vender y triunfar en la vida ese triunfar en la vida no lleva implícito el hecho de ser un hombre de cultura una mujer de conocimiento alguien que tenga la filosofía y la ética como principio de vida sino de ver como medras como sacas lana como triunfas como te instituyes en uno que tenga posibilidad de compra con tarjetas de crédito y posibilidad de ser alguien en la sociedad y ser totalmente palacio esa es su meta y sus objetivos eso lo creo lo intuyo y así tiene que ser supongo yo pues el que esté yo completamente equivocado y si efectivamente el discurso de doña esta vasqueceme este es un discurso que está establecido a partir de presuponer es decir es curiosísimo como los de Andrés Manuel no se sabe nada en la actualidad porque la televisión se ha preocupado por nullificar su discurso todo lo que les voy a demostrar y perdonen ustedes la falta de de modestia de mi parte y el hecho de decir ah pues tú quién eres para pues no soy van a ver en los últimos tiempos en los últimos las semanas dos semanas las personalidades de la política nacional ha sido la señora Vázquez Mota por el tiempo incontable que se le da en la televisión a su personalidad como dice hacía Fox ciertamente agradable si no es una mujer repulsiva no 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 tenías este ánima adversión ni rechazo por ejemplo yo soy muy rechazante en la tele digo no no tengo una una imagen graciosa la señora Vázquez Mota tiene una imagen muy atractiva Peña Nieto tiene una imagen desafortunada ya por lo acontecido por su por su porque lo devoró la escenografía se dejó devorar Peña Nieto oiganlo tu compadre quién estaba Moreira o ya o está perseguido no Beltrón es ah no Pedro Pedro Joaquín uno de los errores más graves de Peña Nieto intuyo les habla el viejo de la publicidad hace tiempo ha sido dejarse devorar por la televisión fíjate que no cualquier güey de ahí está diciendo esto desde un punto de vista de lo que yo creo que eso no significa gran cosa pero 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 ahí apúntenle Peña Nieto deja de ser un líder deja de ser un triunfador deja de ser el Rodrigo Díaz de Vivar el lead todo lleno de hermosuras escenográficas personales de la coafir coafir es el peinado deja de ser todo eso y el mismo aparato la misma maquinaria que lo exaltó que lo elevó que lo hizo emergente emerge que sube que que se coloca hasta arriba en un mar proceloso de pensamiento televisivo de fanáticos del respetario del público de México deja de ser eso y lo devora la misma maquinaria que lo hace fue más poderosa la maquinaria porque la televisión es una hidra a ver que es una hidra o bueno alguien que se come a los que tiene y que ocho días después de que alguien es el sumin del pensamiento televisivo por eso la expresión del patrón lo dejamos caer con un saco de papas y por la ley de la gravedad cae ese es el peligro de la televisión cuando la televisión deja caer a alguien lo deja caer definitivamente hasta por ejemplo a Krill Krill cuando daba progreso de casinos mi tacita nueva donde la pongo pero luego que no hasta una mancha le ponían en la cara como a los niños para no hacer publicidad le ponían un óvalo nebuloso cuando no aprobó un óvalo nebuloso no se veía nada se veía nebuloso porque también tampoco crean ustedes que era así una antorcha brillante luminosa de inteligencia que dijéramos puta madre le resúmale hasta brilla de inteligente no 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 lejos de eso pero este bueno le siguieron poniendo una mancha de opacidad de opacidad en su mente a Krill bueno entonces yo creo que a Peña Nieto oye mi querido Pedro Joaquín es mi cuate a Pedro Joaquín lo saludo con afecto a Pedro Joaquín había que decirle oye búsquenle por otro lado porque la televisión sigue le voy a Peña Nieto y ha bajado pues yo no sé tendrá que ser un milagro Roy Campos y los contrapaches que lo apoyan porque bueno va a estar duro ahora yo quería referirme en este mundo a cosas que no dice la televisión a cosas que no funcionan por ejemplo el doctor Lara Peñado yo lo voy a preguntar y lo voy a preguntar a algún otro también de la vieja guardia sobre la palabra búscame la palabra protagón en griego y protagonismo ¿qué? habla fuerte hidra es una serpiente acuática hidra es una serpiente acuática pero una vez se comía a sus hijos pero no se comía a sus hijos a ver ¿quién se comía a sus hijos? porque en mitología ando bien entonces la televisión es como una serpiente como un animal mitológico que se come a los que crea los destruye y eso puede sucederle a un producto tan evidente tan directo tan paralelo a lo que la televisión hizo de él la televisión dejó su sitial de vendedora de vendedora de tiempo y lo cambió en esta telegracia para la hacedora del tiempo es decir hace el poder no disfruta se beneficia colabora y cosecha del poder lo quiere hacer perdonen ustedes pero yo no sé si estoy diciendo barrabasadas pero si yo les digo esto lo dijo Chomsky o Uzi y si los digo yo Balogorro pues eso también me ofende bueno en fin bueno el protagonista es el presidente de la república siempre lo ha sido México México ha sido un país endeble y grande porque no sabe de su grandeza México fíjate otra que se me ocurre ahorita que que no está mi querido Fernando Buenavad yo creo que México no tiene vocación de democracia el mexicano es muy fácil de convencer de que alguien más es superior apúntale el mexicano se deja convencer fácil de que cualquier cosa es superior a él porque vamos a pensar y desde que yo tengo uso de razón desde que en el tren ahí en aquella casita de allá donde está la estación pasó Miguel Alemán padre y fue todo el pueblo a recibir a Miguel Alemán padre en el tren Olivo que así se llamaba el ferrocarril cuando en México afortunadamente había ferrocarril y a la parte de atrás salió Miguel Alemán todo banderillo estaba ahí y yo chiquillo me fui entre los pies de la muchedumbre que estaba quien sabe como lo hice y logré ponerme justamente en el cabuz en el cabo en la parte abierta del tren donde el presidente salía a saludar entonces este la emoción de todo el mundo el espíritu de adoración la deidad la la pleitesía el respeto agachado de todo el pueblo era y yo me advertía no sabía decirlo ahora me acuerdo y me acuerdo de ver cinturones panzas de los señores que estaban ahí unas faldas la punta de un reboso y yo ahí y entonces me dio el sucedicho presidente me dio una cachetadita y me saludó y me dio la mano y algo que no puedo olvidar la mano blandita sin callos que diferencia que diferencia la mano de mi papá de agricultor y trabajador y la mano de mi tío de todos los que agarran el machete el arado el asadón el hacha toda gente ruda del pueblo y la mano del presidente cremosita blandita y nunca se me puede olvidar y su sonrisa porque le llamaban que tenía una boca protuberante y una dentadura muy muy luciente así como la de cordero y se rió conmigo y me hizo así y luego el regaño de mi madre fíjate lo que son las mamás obviamente una mamá de hijo único pues es una mamá patológicamente traumatizante pero ¿alte lo voy a retirar mi mamá? pero yo ¿eh? entonces uno tiene que luchar contra mucho para ser para liberarse de un hijo único yo era hijo único entonces oye ya que estabas ahí hubieras aprovechado para pedirle una beca chín si es cierto dije yo fíjate ahí está todo ¿quién es el que puede cambiar el destino? el presidente de la república ¿quién es el que todo el mundo se le agacha? el presidente de la república ¿quién es el que debemos dincarnos? el señor presidente de la república ¿quién es nuestro señor presidente? como dicen aquí nuestro señor gobernador siempre han dicho así nuestro 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 es decir el mexicano nació para para tener un dictador y si no lo tiene lo hace y si llega a la televisión reafirma ese concepto del el que lo hace todo el que lo puede todo el que lo bendice todo joder bueno está hablando de la televisión fíjate tú si no es cierto lo que te estoy diciendo no veo cómo me puedo decir que no 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 meden nada bueno no entonces ahí hay un espíritu saturnino en la televisión el cual hace que haga alguien y se lo come después entonces desde entonces bueno el presidente de la república lo hace y lo dice todo de manera que tenemos al presidente de la república alguien al que hacemos paralelo a lo que esperamos de él por eso el presidente de la república va cuando venía a Echeverría con los jarachos y se ponía una guayabera iba a Saltillo y se ponía un zarape de Saltillo iba al lugar de Tabasco donde hacen sombreros de paja se ponía un sombrero de paja iba con los chamulas y se ponía un sombrero de chamula iba con los trabajadores y mineros y se ponía un casco iba con no sé quién y se ponía, nomás falta que haya ido con las aguadoras del río Sadeño y se hubiera ponido una rondela para acarrear agua todo lo que ve el presidente a lo largo de todo el tiempo y de la república es la manera como yo de banderilla me voy a sentir muy halagado si el presidente come chicharrón ¿por qué? porque en mi tierra hacen chicharrones fíjense no somos idiotas y si va con los de perote se pone cotorina y así donde quiera hemos enseñado a nuestros presidentes a ser unos actores de segunda que van por el mundo por México haciendo lo que piensan que va a despertar en mi un sentimiento de orgullo y ya que no nos pueden dar pan nos quieren dar circo y aquí cae muy bien la televisión que han eh han como te digo catalogado su fuerza demasiado y que le han dejado la tarea de darle a México el circo y parecería ser que en una mesa subiese un propietario dos o tres de la televisión y dijeron bueno presidente tú te encargas de darles de comer eh y yo me encargo de darles el circo yo pretendo que ambos han fracasado porque pan lo que se dice pan en el sentido comestible de la palabra no hay no hay poco y malo en el último ese daño en el último reporte de los pobres que se han incrementado exponencialmente está bien pan no hay y el circo es de mala calidad tanto así que las figuras los payasos y los héroes que el circo hace monta o publicita se desmoronen diga lo que diga Roy Campos aquí entra más aquí en el chat nos comentan que la televisión es un medio de aparentamiento de masas y tal vez dice que a excepción de los chilandos que si pueden decir que han saboreado algo de democracia el resto de los municipios no saben como se come esto bueno entonces lo que te decía yo es que México no ha podido no ha podido en absoluto subvenir palabra que significa este solucional arreglar satisfacer las necesidades del pueblo de México ay te decía yo pues si eso iba yo que hemos hecho de presidente alguien que actúa para complacer la parte circense del espíritu del mexicano nos gusta tener fasto y ceremonia es decir nuestros conquistadores nos enseñaron que junto con el látigo de la esclavitud de nuestros conquistadores nos enseñaron a aceptar el látigo de la esclavitud y el hisopo que bendice con la frescura de su agua ¡achín! ¡ay! 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 el hisopo es ese palito de metal que se carga de agua y luego así pero entonces junto con el hisopo venía el látigo y nos acostumbraron a ser crueles por dentro la crueldad de dentro yo no sé si sea crueldad o no pero a vida cuenta de lo que está sucediendo en el mexicano hay una levadura muy perversa nuestra delincuencia no sólo es delincuencia es una delincuencia que pisa y le hace para allá y para acá el pie y no quieren entrar por venores y nuestro espíritu de perversidad delincuencial hace que convirtamos a Tlacotalpan por ejemplo orgullo cultural de la humanidad en un matadero de toros y en un estado etílico o de borrachera total y eso es presentado aquí como cultura en México necesita verdaderamente una transformación una metamorfosis y a mí me da pena decirlo pero no soy evidentemente nadie para que me hagan caso pero que venga lo deseable es que en México haya un espíritu de liderazgo ideológico ideológico porque esta cosa no se va a acabar con más matazones esta cosa no se va a acabar con metralletas ni con los uniformados de la clase A B C D o F no y ahora hay uniformados de clase C por eso porque no te 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 olado porque además este si tú si tú dices bueno ¿cómo va a ser lo que presentaba? no me acuerdo creo que debe decir la propia Aristegui se acaba de liberar a una persona y ya lo vamos a llevar aquí está venga por mí ya me ya 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 me 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 secuestraron ya me liberaron ya estoy en la comisaría y ya estoy aquí y cuando llegaron los familiares ya no está ¿por qué? porque lo volvieron a secuestrar pero eso yo si fuera una autoridad no sé el suicidio pero pero eso es para que haya una revolución en México ¿cómo es posible que un hombre un muchacho liberado ya una vez bajo el templo extraordinariamente protector de la justicia con los adalides de la verdad del bien y la probidad que son los militares de ahí militares policías lo que sea ya bajo el resguardo de los ministerios lo vuelvan a secuestrar a donde se fue a refugiar ¿en quién vamos a creer? la televisión hace da héroes para México no imparte justicia no da caridad ¿o sí? no 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 porque el hecho de que si yo doy 10 para invitar que me quiten 15 no estoy dando caridad estoy haciendo una inversión si la caridad es si la caridad es un negocio hagamos caridad apúntale cuando la caridad se vuelve un negocio hay que hacerlo no hay problema no hay problema ¿eh? todo eso porque te voy a comentar que hoy en la mañana hoy voy a un saludo muy preocupado con Alberto Ruiz Gil dice sobre el fracaso de México ¿cuál? ¿cuál? ya estoy preguntaría yo si no dejeron es problema pues uno de todos uno de muchos no hombre es que en educación estaban muy bien pues no bueno no pero es que en sindicalismo si se puede argumentar no pues no es que en el seguro popular no porque hay una señora que está cobrando triple bueno pero eso me va a decir que todo está podrido no todo no por una gran parte si total que le dice un señor a Roberto Ruiz Gil bueno fíjate que no somos suficientes para producir algo que es el elemento fundamental de la alimentación del mexicano por esta circunstancia y por la abundancia de su producción y porque en el tiempo y en la distancia nuestros ancestros así lo quisieron México es un país que tiene su alimentación sobre algo en dos alimentos que lamentablemente parecería ser que no le han dado muchos nutrientes mentales eso si tendríamos que preguntarle a un médico a un especialista en la composición de la alimentación si el frijol y la tortilla generan posibilidad de inteligencia fuerza vigor parecería ser que no es un alimento muy completo de las dos cosas pero de eso vivimos pero dice la alimentación del mexicano por esta comida chacarra la Coca-Cola pero eso ya es ahora pero en fin tradicionalmente comemos frijol y tortilla y la tortilla sube y la sequía y las arañas y el comisario de Giral y eso pro-campo pro-madre por lo que sea hay muchas instituciones que cuidan de algo lo cual puede considerarse como un auténtico real absoluto y total fracaso porque una dependencia alimentaria porque asusta ¿no? porque a los unidos es una cuestión de seguridad el ser autosuficiente alimentariamente lo que quieres de dar pánico ¿no? bueno entonces lo que te digo lo que te quiero decir es que tenemos que comprar frijol maíz y maíz ¿y por qué frijol? si eso es lo que siempre hemos hecho y entre las mates del maíz siembras el frijol se complementan bueno pues hay que comprar frijol ¡jo! que bajo hemos caído y lo primero que conocemos es que que tenemos que comprar frijol te voy a decir sobre los comentaristas de la televisión los seguidores del panismo hoy en el poder como ayer lo fueron del prismo que también estaba en el poder esos lúcidos preclaros locutores que tienen todo el tiempo del mundo los cuales tienen todos los horarios y los felicito bueno espérate ellos han dicho este México es un país triunfador que bueno pero entonces hablan y sienten de todo corazón que hay que bonito que nosotros los ayudemos y un niño rapadito que tiene sus sesiones de quimio y como le ayudamos y fíjate que hay que ayudar a una cosa para que tú tengas un niño y lo adoptes a ese niño pero sabes o mexicanito o o o campesino mexicano o ama de casa o fanático de la televisión o televidente tú puedes por 22 dólares al mes tener un niño y adoptarlo adoptarlo dice el locutor vamos a adoptar un niño no es adoptar con P y entonces adoptar el niño con C dice el y 22 dólares por solo eso tú vas a adoptar tu niño y te va a escribir ay que bonito pero tienes que hacerlo por una institución en la cual tú demuestres que eres un imbécil que eres un indio arrastrado que no sirve para nada sabes ¿sabes o mexicano? este ¿dónde debes adherirte inscribirte para que hagas esa caridad? a International Children pronunciado así International Children puta les juro que me cae les juro que me cae se están diciéndole a la gente que no tiene prácticamente nada al pobre engañado televidente al miserable fanático del fútbol a la señora que está viendo las perversidades abiertas y ruines de la telenovela a la que está viendo la violencia inconmensurable de salida de Miami del programa Survivor o del programa 100 maneras de vivir al que no tiene al Tarahumara oye Tarahumara no quieres adoptar un niño oye Tarahumara tú que no tienes que comer fíjate que si te inscribes a International Children puta está de verdad para considerar mi mexicanidad se hace inconsistente con todo esto que está pasando y cuando y para rematar fíjate mi querida Nadia para rematar le dice el compañero ayudante colaborador que ya en Insta te lo vale seguro también la despidieron este fíjate que ha subido el frijol el 100% que marco el tío como como va a ser así como va a subir el frijol el 100% y sabes cuál fue el comentario de ese locutor amante de México abnegado por las causas de nuestro país que el el frijol cuánto vale 27 pesos 27 pesos el kilo de frijol para la madre y antes valía yo creo que 10 o 12 8 pesos valía hoy vale se ha triplicado ah le dice el locutor sabes que el frijol subió el 100% y el comentarista el comentarista de la televisión ese servidor del pueblo te voy a decir cuál fue su comentario su apreciación su protesta y su indignación lo que dijo este desgraciado fue wow wow que quiere decir eso que quiere decir que un hombre dedicado a ser el portavoz del clamor popular que un hombre dedicado por esencia por naturaleza a responder las inquietudes y las angustias y las hambres del pueblo cuando le digan tu pueblo se está muriendo de hambre porque no puede comprar a 27 pesos el kilo de frijol su respuesta sea wow poca madre no lo protesto no puede ser tú es que está y él sabe él sabe que no tengo nada en absoluto contra él pero los árboles les tapan todo cómo va a ser posible y luego que el otro le complementa y le dice pues es que tenemos que traer frijol de Perú pero si es que allá está tan igual los pobres compramos a Perú y Brasil y luego viene y se pasea el presidente en un caballo en un caballo blanco napoleónico que aquel que tenga señorita sota señor gil o como se llame los que estén bueno tiene que ver que tú no tenga que tener una medida aún en la televisión tú no puedes poner un muñequito así en un monstruo de animal porque se ve chiquito y lo que tú quieres es que se vea grande ni modo que para haya una cámara en el suelo que lo vaya siguiendo un camarógrafo desde las patas del caballo para que se vea napoleónico yo francamente cada vez que digo me tengo que callar pues no puedo no puedo no puedo decir las cosas y la gente traga y están respirando demasiado de la cuerda porque yo creo que la gente va a tener que dejar de tragar un momento dado es una sensibilidad ramplona que a mí también me divina mucho de marco Antonio de mi nombre que cuenta con muchas simpatías por su programa que mexicanos hicieron no sé si lo recuerda hablando yo no lo conozco no lo conozco él es el que pertenefica el comercial de este que comentara de los niños salga un niño con tu don no 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 sí pero cualquiera marco Antonio quien sea me entiendes no es él él es un locutor no 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 un locutor tiene más responsabilidad el micrófono que el locutor el locutor le definió perfectamente uno de los próceres de la televisión mexicana que se llama Raúl Araiza un locutor dice el productor soy yo y tú vas a decir lo que yo te diga ahí definió perfectamente saludos Raúl Raúl Araiza el viejo de mi época cuando a mí me dijo tú vas a decir lo que yo diga no sé qué yo no lo puedo decir aquí y ya era en tasco y habíamos ido a grabar y entonces me llamó y no le gustó lo que iba yo a decir de los fanáticos encruzados que se ponen espinas en la espalda les dije salvajes digo cómo te vas a poner espinas y no sé qué algo dije de eso dice tú vas a decir lo que yo diga el productor soy yo y digo pues tú vas y que sabe qué y agarró mi carro y me fui para Acapulco por cierto que eso define perfectamente la voz del locutor cuando yo digo de un locutor no tiene la culpa del locutor sino el que le da la posibilidad de lanzar y la responsabilidad de lanzar la ideología de la casa el problema no es yo quiero exculpar es decir quitar la exculpabilidad de todos mis amigos locutores o eso plata el plata o plata o plomo opera en los medios de comunicación y es lo más lesivo y milificante de la libertad de expresión o dices lo que yo quiero o te vas hijo y punto oye pero que a un gratis me resultas caro fíjate sácate y si no como me dicen ahí con mi amiga hola Lili ahora llamo que te quiero tanto a ver si ya a ver si no me cortan porque hay como la estación dice este tiempo es comprado y esta estación no se hace responsable de lo que se diga en este programa es decir nosotros somos comerciantes la ideología no nos importa a todo eso reclamo reclamo en la radiodifusión de la libertad de expresión en México reclamo decir este mi participación aquí es gratuita y mi pensamiento no obedece forzosamente al pensamiento de la empresa punto si lo que es parejo no es chiputudo así la empresa no pienso conmigo reclamo el derecho de yo no pensar con mi empresa jaja ya ah bueno me quería mal y perdona porque este sonido tan conflictivo hace que me enrede a ver entrale le comento que nosotros la retransmitimos desde hace años y siempre ponen esa nota el problema es que sea desde siempre desde siempre el problema es pagar esa radiodifusora no comparto no se hace responsable de lo no pero perdónenme mi querida no es linda rectifico y arreglo lo que no se puede entender mal si ellos se arrogan se dan el derecho de no pensar como yo que es muy justificable yo tengo a mi vez también el derecho de no pensar como ellos tú simplemente si ellos lo dicen yo también quiero decirlo punto también quiero comentarles al baño y al auditorio usted decía como no está Fernando Buenavá de México pues mire si está en un programa de la edad comercial venga no no le damos comercial por favor en la lilla bueno Fernando Buenavá transmite un programa que se llama la batalla de las ideas todos los lunes de una a dos de la tarde a través de Radio Andro y de Radio La Nueva República así que él está participando arduamente en esta en este reto de 2012 con este programa y otras colaboraciones que también nos hace llegar la batalla de las ideas los lunes de una a dos de la tarde por Radio Andro y Radio La Nueva República ojalá lo puedan escuchar a partir de la día de llano de cuatro a cinco de lunes a miércoles muy bien muy bien muy bien adelante bueno y también queremos comentar que agradezle a los que nos siguieron hoy y tenemos bueno antes de despedirme por favor no olviden reunir líderes no pereceduros y llevarlos al espectáculo musical solo por cantar punto com que se llevará a cabo el 3 de marzo a las 7 de la noche de sábado y el domingo 4 de marzo a las 6 de la tarde en el teatro de la ciudad muy bien y bueno agradecemos al auditorio de Radio La Nueva República de Notitoremas.com de Radio Andro TV al calor político un saludo allá hasta la cruz de Poder Ciudadanos saludamos hasta Puebla de Lagaceta.org y saluda a la licenciada Eva Varona Open Magazine y info en Twitter jovenconorona.org la revoltoza de ese blog .com Morena Ciudadana con el blog La Patria es primero blog .com y más allá de nuestra frontera les mandamos un abrazo a la cadena de radio de Red Puente Sur un abrazo también a Montenegro Uruguay con 105.3 FM Ciudad del Carmen al 1015 AM de Radio Hualcho en Televisional Poundigas al 92.5 S1 de Santa Teresa en Táchira de Bisuela a Radio Daniel Villetti en corresponsales del Pueblo.org y pues ya en algunas radios ecuatorianas nos están retransmitiendo en las madrugadas no hay tanta audiencia pero es lo que se ha logrado de verdad de nuestra gratitud nos vamos a saludar mi querida Ana Lilia muy bien pues un abrazo gracias este fue el alternativo el alternativo es una producción como una de los medios con internet para Martínez y el espacio tan importante comunicado es una cosa es una cosa la madre es una cosa la copia es una cosa es una cosa